Rap Trap Records Deja, déjame decirte que ahora mi corazón se encuentra frío Sabes que estar contigo nunca llegó a ser un desafío Eres tan prohibida estando conmigo haciéndolo prohibido Deja, déjame decirte que de mi pensamiento no te has ido Porque tú fuiste de todos y a la vez de nadie Prefiere noches conmigo y no amor con detalles Dice que está lastimada como mi corazón Se encuentra desesperada y va buscando pasión Pasan los días, las horas y ella sigue lamentando no tener amor Viene conmigo llorando pidiendo que le regale un poco de calor No le importó jugar con el corazón de todos los hombres sin pedir perdón Y ahora la sangre la tiene negra, mala mujer le dicen a ella Solo conmigo sacar sus penas y ahora me tiene enredado en sus piernas Porque tú fuiste de todos y a la vez de nadie Prefiere noches conmigo y no amor con detalles Dice que está lastimada como mi corazón Se encuentra desesperada y va buscando pasión Enamorado de su sonrisa, siento como que mi piel se eriza Sobre mi dolor ella desliza y es como algo que me tranquiliza Tenerte desnuda aquí en mi cama, con coraje grita que me ama Cosas de mi vida me reclama y yo ya no te quiero como mi dama Me confesó que no siente amor, perdió sus sentimientos por dolor Ella es tan amarga y sin sabor, su cuerpo bañado está en sudor Cada rincón de tu piel yo toqué y al desnudarte solo me enfoqué En darle a tu vida y tu cuerpo un porqué Desde que tus labios con los míos choqué Deja, me decirte que ahora mi corazón se encuentra frío Sabes, que estar contigo nunca llegó a ser un desafío Eres tan prohibida estando conmigo, haciéndolo prohibido Deja, me decirte que de mi pensamiento no te has ido Porque tú fuiste de todos y a la vez de nadie Prefiere noches conmigo y no amor con detalles Dice que está lastimada y va buscando pasión Porque tú fuiste de todos y a la vez de nadie Prefiere noches conmigo y no amor con detalles Dice que está lastimada como mi corazón Se encuentra desesperada y va buscando pasión Los de Alzada, con dedicación para la más prohibida Ángel Quesada y el Zornosa en el micro 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 Ángel Quesada y el Zornosa en el micro